Una vasta investigación judicial en Estados Unidos halló evidencia creíble contra más de 300 curas abusadores e identificaron a más de 1.000 víctimas menores de edad en décadas de abuso sexual encubierto por la Iglesia Católica en Pensilvania. Creemos que el número real de niños abusados, incluidos aquellos cuyos dos years se perdieron o que nunca denunciaron por miedo, está en los miles, señala el informe de 1.400 páginas sobre el abuso sexual de menores en todas las diócesis del estado de Pensilvania, a excepción de dos. La mayoría de las víctimas eran niños varones y muchos eran prepobres, según el informe, que asegura que algunos fueron manipulados con alcohol y pornografía. Algunos fueron manoseados y violados. Para muchas víctimas este informe del gran jurado hace justicia, dijo a la prensa el fiscal general de Pensilvania, Joe Sapiro. Al resumir sus hallazgos, Sapiro indicó que la investigación, que se extendió durante 18 meses, reveló un encubrimiento sistemático de los abusos por parte de funcionarios eclesiásticos en Pensilvania y el Vaticano. A raíz del encubrimiento, casi cada instancia de abuso que hallamos es demasiado antigua como para presentar cargos, lamenta el informe. Esta es considerada una de las investigaciones más exhaustivas sobre abuso sexual en la Iglesia Católica Estadounidense, y según la prensa local contiene nombres y detalles nunca antes revelados. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00116. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Compartir. En la tarifera.